¿En algún momento el kirchnerismo dejará de usar la muerte de Santiago Maldonado? ¿Y pedirá perdón y asumirá las consecuencias por las personas que desaparecieron y fueron ejecutadas por las fuerzas durante la cuarentena de 2020? ¿Acaso ya nos olvidamos que el gobierno de Alberto desapareció gente? ¿Un tercio de los argentinos defienden que el gobierno desaparezca personas? Porque, imagino que te acordabas de esto, ¿no? En 2017, en plenas elecciones legislativas, el kirchnerismo no tuvo ningún problema en demostrar carecer de dificultades para utilizar la muerte de una persona para obtener alguna ventaja durante las elecciones. Así fue como Santiago Maldonado desapareció e inmediatamente comenzaron las acusaciones de desaparición forzada contra el por entonces oficialismo de Mauricio Macri. Dos meses y medio después, se pudo corroborar que este piquetero, que había huido de la gendarmería luego de tirarles piedras en un corte de ruta, se ahogó al intentar cruzar a Nado un arroyo, en el que su cuerpo estuvo todo ese tiempo de búsqueda, según confirmaron todos los peritajes, y se agregó que Maldonado se ahogó solo, sin intervención de terceros. A pesar de esto, al día de hoy el kirchnerismo y la izquierda continúan atacando por todo esto al expresidente Mauricio Macri y también a la por entonces ministra de Seguridad y hoy candidata a presidente, Patricia Bullrich. Algunos delirantes incluso aún piden la aparición con vida de Maldonado. Sin embargo, no he visto murales con las caras de los desaparecidos durante 2020, que en muchos casos se pudo corroborar que efectivamente fueron asesinados por las fuerzas. ¿Por qué Cristina Fernández no fue uno a misa con un cartel de alguna de estas víctimas exigiendo su aparición con vida? ¿Por qué no hay una pileta con el nombre de alguno de ellos, pero sí, irónicamente, con el nombre de Santiago Maldonado? ¿Por qué su hermano, Sergio Maldonado, ha recibido tanto dinero del contribuyente a modo de compensación, si su hermano se murió solo en un accidente cuando huía de gendarmería? ¿Por qué la madre de Facundo Astudillo Castro, en compensación por la muerte de su hijo a manos de la policía, recibió un perro? Para los kirchneristas, ¿la importancia de la muerte de una persona inocente depende del signo político que gobierne? Hagamos un breve viaje a un pasado cercano. El 20 de marzo de 2020, Argentina entró en una cuarentena a nivel nacional por disposición del gobierno debido a la pandemia por COVID-19. Este encierro forzado debía durar hasta el día 31 de ese mes, pero sin embargo finalizó el lunes 9 de noviembre, 234 días después, ya que fue extendido en 13 ocasiones. Las autoridades decían que aguantaras no trabajar y que tus hijos no comieran durante dos o tres semanas más, pero cuando ese plazo se completaba, otra vez te decían que siguieras esperando. Mientras tanto, Alberto hacía fiestas en la Quinta de Olivos junto a la concubina presidencial, donde posaban para la foto todos abrazados y sin barbijos, pero diciéndote a vos que, si te juntabas con tus padres, si te acercabas a alguien o si no usabas barbijo, básicamente eras un delincuente irresponsable. De hecho, a fines de 2020, el kirchnerismo celebró fin de año en el quincho presidencial, con casi 100 personas en una fiesta, mientras los simples mortales no podíamos juntarnos ni a brindar. Mientras todo esto ocurría, entre el 20 de marzo y el 6 de agosto, la ONG Correpi registró 92 muertes de personas a manos de integrantes de las fuerzas estatales, calificando a 34 como gatillo fácil, 45 muertes bajo la custodia de las fuerzas, 3 desapariciones forzadas y 2 en consecuencia de otros delitos policiales. De entre tantos asesinatos durante la cuarentena, por parte de las fuerzas, se destacaron tres casos. Vamos a recordarlos. Facundo Astudillo Castro. Facundo era un joven de 22 años que desapareció el 30 de abril de 2020 y su cuerpo fue encontrado recién tres meses y medio después. Lo último que se supo de él es que viajaba desde su casa en Pedro Luro, Buenos Aires, hasta la casa de su novia en Bahía Blanca, a 120 kilómetros, haciendo auto-stop o como lo conocemos en Argentina, haciendo dedo. Sin embargo, la policía lo arrestó en medio del trayecto con la excusa de haber violado la cuarentena. Lo esposaron y lo trasladaron a la comisaría. Cuando su cuerpo apareció el 15 de agosto de 2020, esqueletizado e incompleto, la autopsia reveló que al joven lo habían ahogado. En paralelo, al investigar los celulares de los policías implicados, se encontraron mensajes donde admitían haber sido ellos los ejecutores de este asesinato, pero lo justificaban diciendo que era su trabajo. Algunos días después de la aparición del cuerpo de Facundo, el presidente Alberto Fernández le envió a su madre un regalo a manera de compensación. Un perro. O, esto es lo que había trascendido inicialmente, porque un año después de esto, la madre de Astudillo Castro dijo a la prensa, Alberto Fernández no me llamó más, ni me regaló el perro que me prometió. Luis Espinosa Luis Armando Espinosa era un peón rural tucumano de 31 años. El día 15 de mayo de 2020 fue arrestado por la policía, y luego de ser reportado como desaparecido, una semana después se encontró su cuerpo. Aquel día que se lo vio por última vez, Luis y su hermano Juan montaron a caballo y se dirigieron a la casa de una de sus hijas. Almorzaron, y luego Juan le pidió a su hermano que lo acompañara al correo del pueblo. Trayecto que hicieron en moto y luego a caballo. Fue durante este recorrido que la policía tucumana los detuvo, según la versión policial, porque creyeron que habían participado de carreras ilegales de caballos. Los cabos Claudio Zelaya y Miriam González y el agente Gerardo González Rojas comenzaron a golpear a ambos. En el transcurso de esta golpiza, un desesperado Luis Espinosa comenzó a suplicar a los gritos que dejaran de lastimar a su hermano, que ya se hallaba inconsciente. Por este motivo, el oficial José Morales le disparó en el pecho a Luis con su arma reglamentaria. Metieron el cuerpo de Luis en una bolsa y de ahí al baúl de uno de sus autos, y se dirigieron a la comisaría de Monteagudo, trayecto en el cual Luis finalmente perdería su vida. Cuando Juan recuperó la conciencia, estaba esposado en la comisaría, donde lo liberaron sin darle información sobre su hermano. Ya en el patio de la dependencia, los policías desnudaron al cadáver de Luis, lo envolvieron con plástico y una colcha y lo ataron con cables. Prendieron fuego su ropa y lo trasladaron durante 120 kilómetros hasta la frontera con la provincia de Catamarca, donde fue arrojado por un precipicio de 80 metros, donde lo encontrarían una semana después. Sobre este caso, la integrante de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, dijo, esto es muy similar a la historia de Santiago Maldonado, es una desaparición forzada seguida de muerte, basándose en los panfletos de la izquierda y no en las pericias y las evidencias. Florencia Magalí Morales Florencia era una empleada hotelera de 39 años con dos hijos de 11 y 7 años que vivía en la provincia de San Luis. El día 5 de abril de 2020 fue el último. Aquella vez salió de su casa en bicicleta para comprar la comida para sus hijos, pero fue detenida por violar la cuarentena. Poco después, la mujer fue hallada muerta dentro de una celda de una comisaría. La policía la detuvo con la excusa de que no tenía permiso para circular, aunque también alegaron que iba en contramano con su bicicleta, lo cual luego fue desmentido por las imágenes de las cámaras de seguridad. Los oficiales la trasladaron a la comisaría, donde poco después hallaron su cadáver. Si bien la policía sostuvo que se había suicidado, una segunda autopsia determinó que murió estrangulada. Sucede que, en una primera pericia, el forense intentó encubrir a los policías y por esto se ordenó una segunda. Según informó la forense, el cuerpo tenía lesiones realizadas antes de que falleciera, compatibles con la autodefensa. Pero sobre todo lo más llamativo fue que al cadáver de Morales le faltaban músculos, órganos y una arteria. También se peritó el cordón con el que se intentó simular su suicidio y resulta que este no pertenecía a ninguna prenda de ropa de la víctima. Celeste, la hermana de Florencia, dijo en una conferencia de prensa, queremos justicia no solo por mi hermana sino por los nenes de ella y por mis viejos que están grandes y necesitan cerrar el ciclo. Sin embargo, como adelanté, estas tres personas no fueron las únicas que fueron violentadas o asesinadas por parte de las fuerzas de seguridad durante la cuarentena establecida por Alberto Fernández, pero sí los casos más sonados. Hubo otros casos menos conocidos como el de Mauro Coronel, un joven de 22 años de Santiago del Estero, que el 30 de abril de aquel año fue detenido y no hubo información sobre su paradero durante dos días. En ese entonces, su madre se dirigió a la comisaría y escuchó los gritos de su hijo mientras lo golpeaban. Esa misma madrugada, Mauro ingresó al hospital regional sin que sus familiares recibieran algún aviso y falleció dos días después. O también hubo casos de violencia injustificada pero sin homicidios, como la familia Cuom de Chaco que durante la madrugada del 31 de mayo su vivienda fue allanada sin orden judicial por un grupo de policías que ingresaron y violentamente se llevaron detenida la familia y luego una de las jóvenes detenidas denunció que la abusaron sexualmente. En otra ocasión, durante la noche del 30 de mayo de 2020, al menos 15 miembros de la Gendarmería Nacional se presentaron en La Cava, un barrio marginal de la provincia de Buenos Aires y golpearon a quienes estaban en las calles, supuestamente por transgredir la cuarentena. O el caso de Jorge Astorga, un joven santacruceño trans de 27 años que el 1 de mayo fue detenido por agentes de la policía provincial que lo subieron a una camioneta, lo golpearon, le patearon la cara y lo arrastraron por el suelo, provocándole con todo esto fracturas en algunas costillas y en la mandíbula. O el caso de Roxana Monteros, una joven tucumana que en junio de 2020 estaba en su casa y esta fue allanada por tres policías que ingresaron, la golpearon y también la abusaron sexualmente, mientras otros efectivos policiales aguardaban en el exterior del domicilio. Y yo me pregunto, ¿por qué el kirchnerismo no habla de esto? ¿Es porque las fuerzas que hicieron estas cosas dependían de ellos? ¿Por qué la izquierda solo se esfuerza por remarcar una y otra vez que Santiago Maldonado fue desaparecido por la gendarmería de Patricia Bullrich, olvidándose por completo de todas las evidencias y pericias que confirmaron que Maldonado se ahogó sin la intervención de terceros? ¿El kirchnerismo de la izquierda no están burlándose de las víctimas reales al ponerlas al mismo nivel que el caso de Maldonado? Y ni siquiera eso, porque de los casos que les he contado durante este video, como he dicho varias veces, el oficialismo y sus aliados prefieren dejarlos en el olvido. Pero hay personas que no nos olvidamos de cómo nos encerraron de una manera absolutamente anticonstitucional, mientras ellos hacían fiestas financiadas por los que estábamos encerrados, sin poder trabajar, sin poder darle un abrazo a un ser querido, sin despedir a nuestros fallecidos. Y en algunos casos fuimos violentados y abusados. No nos olvidamos que nos dijeron que estaban para cuidarnos y cuando no nos mandaban a las fuerzas para violentar nuestros derechos constitucionales, se robaban las vacunas prometidas para dárselas a sus amigos. Algunas personas no nos olvidamos de las injusticias, de la corrupción, de la violencia y de las mentiras. Algunas personas no queremos que estas cosas vuelvan a repetirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!